Es muy atareado, por eso no le vamos a robar mucho tiempo. Solamente un sobrevuelo sobre Pinamar, cuáles son las zonas más afectadas, ¿no? Sí, el sector más afectado fue entre Intermeda, la policía, la caballería, y lo que denominamos la B5, ¿verdad? O sea, la calle Bully, Bertullú y demás, donde hay un montón de árboles caídos. Entonces, bueno, hemos priorizado ayer, se trabajó hasta tarde tratando de liberar las avenidas, Tridente, Libertador, Marco Polo, Bunge, Intermeda, digamos, ¿no? Ahí estamos trabajando ahora, chicando, como le llamamos, o sea, cortando en pedacitos los árboles, como para poder cargarlos y llevarlos. Por otro lado están los equipos con motobombas, sacando todavía lugares con agua. Claro, claro, que ayer se les asistió, digamos, para ayudarlos a trasladarse a otro lugar, y bueno, ahora hay que terminar de sacar el agua. Bueno, eso, están todas las máquinas, todo el personal con esto, también la gente de Santa Elena nos está colaborando con la tarea, así que obvio que no va a ser tarea de un día esto, porque incluso con la cooperativa CALP también tiene infinidad de reclamos por falta de luz, corte de cables, etc. Sí, hay una gran tarea de todas las áreas que se están autocordinando, diría yo, ¿no? Porque ha sido bomberos, ha sido la Dirección de Salud, todo ha estado funcionando, ¿no? También ha coordinado Defensa Civil, la verdad que la coordinación no hubo bien. Perdón el desconocimiento, pero ¿quién estuvo a cargo del área de Defensa Civil? De la coordinación. Diego, digamos, nos manejamos con un grupo de WhatsApp en el cual todos confluimos en ese como para, digamos, que no se torne caótico, pero digamos, tenemos jefes de cuadrillas que estaban a cargo de los distintos, ya sea la gente de bombeo, la gente de motosierras y demás, Espacios Verdes también, bueno, todos están laburando. Está bien. Así que, lo que sí le pedimos es un poco de paciencia a la gente, porque obviamente, bueno, hay situaciones más graves y otras menos graves que las atenderemos después. Claro. Pero bueno, estamos haciendo todo lo posible. Instintivamente todo el mundo se levanta y prende alguna luz, ¿no? Y van a ver que hay ausencia de energía eléctrica en algunos sectores de la ciudad. Bueno, esto no hay que ni siquiera explicarlo, pero hemos visto las cuadrillas de la cooperativa desplegando toda su infraestructura. O sea, yo estuve dando una vuelta temprano, que le comentaba Julio, y saqué algunas imágenes de algunos sectores de la ciudad que parecerían impensados. El recorrido que hizo esta tromba no está muy demarcado, ¿no? Porque ha afectado a algunos sectores de la ciudad y a otros no. No, sí, eso es una característica de los tornados. Incluso hay una norma argentina del CIRSOC, que es el instituto que elabora las normas para cálculo de estructuras y demás. Tiene todo un librito específico para el tema de los tornados. Y son, característicamente, son frentes que a veces son tan angostos como 50 metros. Pero ahí uno ve una plaza y le pasa por el medio. Claro, claro. O sea, que son fenómenos muy puntuales y que además aparecen y desaparecen intermitentemente. Sí, sí, sí. Se corre y se corta. ¿Y han tenido, ingeniero, alguna notificación de que en el día de hoy volvamos a tener algún fenómeno fuerte? No, por ahora no. Había una mínima probabilidad de lluvia, pero ya no con tormentas y demás. Así que, por Dios. Está bien, pedimos tanto que lloviera que por ahí... No, bueno, no pasamos de largo. No pasamos de largo, claro. Javier, hubo que... Pero si ahora vamos a pedir un poco menos. Con menos, con menos fuerza. Que llueva, pero no da tanto. ¿Hubo que asistir o evacuar a alguna persona en particular? Sí, sí, hubo varias casas en la TEM de Valeria. Hubo que evacuar, sí, con el agua adentro. Algunos a par de hotel, ¿no? Fue... Muchos lugares. Así que hoy tenemos para varios días. Pero bueno... Estamos hablando de más de 100 milímetros de agua. Por ahí decían. No tengo la cifra exacta del Instituto Meteorológico, pero en ese orden, sí. Claro, es muchísimo. Así que es un montón, sí. Es un montón. Todo junto. Si llueve eso en dos o tres días, tal vez no pasa nada. Pero hubo picos de una intensidad que se inundaron lugares donde no había registro de que se inundara. ¿Y cómo venimos con el tema de las obras de pluviales? Bueno, esto ayer, a las apuradas, destapamos la punta del caño de allá de la Zaparo y Comodoro Pi. O sea que una de las dos lagunas que se formaban ya no se forma más. Ya está conectado el caño y en estos días, bueno, estaba previsto para hoy, pero bueno, se demorará conectar la segunda laguna y ya terminar con esa famosa laguna de Cigneti. Y bueno, seguimos en marcha. Frente ahí al hotel Azul, ¿cómo se llama? Algo así. También lo que veíamos ayer, que lo registró nuestro móvil, es frente al mástil, entre el mástil y la rotonda de Azopardo, que siempre va quedando como relegado, ¿no? ¿No? ¿Hay alguna solución a la vista de eso o solamente esperar que drene? Por ahora, esa cuenca ya está identificada, ya tiene proyectos y demás. Hay tres cuencas que ya están en camino de ejecución, después de esta de Azopardo y Comodoro Pi. Y esta, la de Espora y Azopardo, digamos, que es una cuenca bastante grande, también tiene proyecto. Por ahora, estamos juntando fondos para ver si podemos encararlas. Es una de las más importantes que quedan. Bueno, bueno, sí, son obras así de que cada vez que pasa esto uno se acuerda, y no están hechas todavía. Bueno, ¿cómo se soluciona esto, no? Bueno, hay por eso. Hay unas cuantas que ya están hechas, por ejemplo, acá la de Gulliver y Robinson Crusoe, Anduvo. Uno se olvida, ¿no? Porque un poco, una vez que está resuelto el tema, ya dejó de ser un problema y nos olvidamos. Pero bueno, está bueno. Javier, ¿del patrimonio municipal hay voladura de techos, algún daño de infraestructura? No, no, no. En nuestros edificios no. Bueno, porque veíamos la parte de caballería de Pinamar. ¿Voló un techo completo, no? Entero, entero. Con lo cual, vemos que es una cuestión conceptual. Los teclistas, cuando arman el techo, piensan en que el techo funcione bien para cargas, para el que le camina arriba, pensando en cargas hacia abajo. Uno no tiene en cuenta que cuando hay un viento importante, según la inclinación del techo, se producen cargas de succión, digamos, que tiran para arriba, como en este caso es importante. O sea, que hay que anclar los cabios y toda la madera, pensando que no solo no se tiene que caer para abajo, sino que tampoco se puede arrancar para arriba, digamos, ¿no? Vimos que... Sí, es un tema complicado. Vimos que hay... Conceptual, ¿no? Claro, claro. Para tenerlo en cuenta, para siempre. Estos fenómenos, probablemente por el cambio climático, se repitan con mayor frecuencia y quizás con más intensidad. Claro, hay que preverlo. Hay que preverlo, sí. Hay que preverlo. Javier, vimos que también se inundó calle Constitución, ahí en zona de bancos. Sí, ahí estaba... Había una botija plástica obstruyendo el caño. Así que eso se destapó y empezó a funcionar normalmente. Claro, porque ahí sí tenemos pluviales. Ahí hay pluviales, sí, sí. Claro, eso llamaba la atención que habiendo pluviales... Claro, y estaba limpia, la cámara estaba limpia, pero bueno, se había metido adentro del caño, se destapó y ya está. Bueno, sabemos que el teléfono suyo debe estar sonando en forma incansable en estas horas, así que lo vamos a dejar en completísima acción. Gracias, Javier. Javier, gracias, ¿eh? Gracias al que... Muy amable, como siempre. Adiós. Bueno, ahí estábamos con el ingeniero Javier Mendía, quien es el que tiene a su cargo esta cartera, hoy, con tanta movida, ¿no? Estamos viendo imágenes de la playa, del parador Negra María, donde está una cámara nuestra, mostrando siempre las hermosísimas imágenes que nos brinda el mar argentino, pero no nos podemos abstraer de las otras imágenes, las que quedaron del lado del continente. Mirá esta. Eso es plena bungee. ¿Viste dónde está la agencia Yamaha? De motos. De motos, sí, sí, sí. Antes de la rotonda. Bueno, eso es el borde de la agencia sobre lo que sería la acera, este... yendo hacia el continente, la acera derecha, ¿no? Hacia la ruta. Exacto, hacia la ruta. Árboles que eran añosos y están arrancados y esos fueron los que cayeron sorprendentemente o sorprendiendo a un conductor arriba de una camioneta que veíamos ayer de una partner, creo que era blanca, de una conocida, este... ¿De la papelera? Papelera. Ah, de Alpa. Sí. que quedó ahí, este... debajo del árbol, con el conductor incluido, por suerte, para él, y que no sufrió lesiones, ¿no? Pero el susto no te lo quita nadie, que se te venga un árbol encima, ¿eh? Bueno. Estas y tantas otras fotos que ustedes podrán ver en tantas redes sociales y la nuestra inclusive. Bueno, ahí está. Bueno, en Facebook, Power, Pinamar, lo buscan y ahí tienen todas las imágenes. Pausa, ya venimos. Que no te estafen. Desde Banco Macro te damos algunos consejos de seguridad para...